Y bueno, esta es una de las historias que forman parte del orgullo y también de la identidad del departamento de Cuscatlán, especialmente de Cojutepec. Sí, porque ahí fue donde nació y creció una niña muy valiente que ofreció su vida por la de sus sobrinos. Ella fue Anita Alvarado. La desgracia se camufló en llamas consumiendo todo a su paso. Dos pequeños esperaban angustiados dentro de la casa, hasta que una niña valiente los sacó sanos y salvos. Pero ella no corrió con la misma suerte. Para 1943, Anita Alvarado tenía apenas nueve años cuando ofrendó su vida por sus sobrinos Ignacio y Agustín. El heroísmo de ella no hubiese dado, les digo yo, que ni testimonio de mi cuerpo estuviera. Ignacio de Jesús Alvarado, el otro que salvó a ella, él tenía dos años. Yo tenía, según las palabras de mi madre, yo tenía seis meses. Don Agustín es el único sobreviviente de los Alvarado en la actualidad. Y es el bebé al que Anita rescató de aquel voraz incendio en el cantón Los Naranjos de Cojutepec. Le cayó la viga en la espalda y esa la botó y ahí fue donde se quemó. Entonces, los vecinos la llevaron al hospital los tres días. Estaba al hospital y la falleció. La muerte de la entonces niña cambió la vida de la familia. Vino el general Martínez. En cierta forma, les dio el apoyo a mis abuelos. En 1943, sus restos fueron sepultados en el cementerio general de Cojutepec. Pero a la fecha, su legado es tan grande que al menos tres espacios, una calle, un parque y una escuela, llevan su nombre para reconocer su heroica labor. Funcionó como escuela renovada de niñas en el turno matutino y en el turno vespertino como macho olano. Después de algunos años, estas escuelas se fusionaron y retomaron el nombre de la heroína de Cuscatlán. Este centro escolar fue nombrado Anita Alvarado en memoria de la niña que en medio de su inocencia sabía que debía salvar a sus familiares. Nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de llevar ese nombre tan maravilloso de Anita Alvarado. Aquí está representado, este es un retrato hablado, en el cual manifestaba el pintor Noé que tiene un 80% de parecido a Anita Alvarado. Hace 50 años, la Asamblea Legislativa declaró el 25 de julio como Día del Estudiante, para que en cada centro educativo se recuerde con admiración esta entrega de amor. Vine a Cojutepec, reclamé la información y la Asamblea Legislativa estaba haciendo las gestiones para declarar el 25 de julio de cada año, Día del Estudiante salvadoreño, en la memoria de Anita Alvarado. Ella nació el 25 de julio de 1927. Entonces le hice esta fotografía, ahí están dos hijos de don Lázaro. El señor tenía ya a esas alturas, imagínense, hace 50 años, don Lázaro tenía 104 años de edad. Con especial dedicación, los niños elaboran dibujos, pinturas e incluso dramatizaciones que recuerdan la manera en la que Anita partió al cielo. Mis abuelos hacían una atolada, y toda la escuela, los alumnos llevaban su tacita a tomar su atolito con su elote, guisado, y después de eso se venían a enflorar a mi tía, ahí en la tumba. Por otro lado, en la ciudad de Las Neblinas se reconoce una calle como Anita Alvarado, y a todos los que caminan por este lugar, les viene a la memoria la historia de la niña que se convirtió en la heroína cojutepecana, dejando un ejemplo que seguirá siendo admirable hasta el fin de los tiempos. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Varías, Noticias, Cuatro Visión.